¿Qué alegría compartir con ustedes, familias del Trapiche, la alegría de acceder a la casa propia y digna? 24 familias, veo muchos niños, familias jóvenes. La verdad que yo soy un fanático de la política de vivienda, de facilitar el acceso a la vivienda, porque la vivienda propia y digna consolida la familia, consolida el hogar, nos da tranquilidad, nos da seguridad. Y vamos a seguir haciendo viviendas, vamos a iniciar nuevos planes habitacionales para muchas otras familias del Trapiche, que seguramente hoy están pagando el alquiler, o están viviendo en medio amontonados con los suegros, con las madres, y bueno, ya no entramos más en la casa. Y además la vivienda, la construcción de vivienda, recién la venía hablando con el Intendente, genera mucho trabajo. La construcción de cada vivienda de estas, genera 4 puestos de trabajo directos. Supongamos una vivienda que dura un año en su construcción, durante un año hay 4 familias por vivienda que viven del sueldo de quien trabaja en la vivienda, en forma directa, más lo indirecto, los que arriman la vianda para la comida de los trabajadores, el transporte, el combustible, todos los que viven alrededor de una vivienda. Así que vamos a continuar con esto. Yo quería empezar de entrada con nuevos planes de vivienda, la finanza de la provincia no los permitió, estamos tratando de enderezar un poco el barco, pero apenas lo enderecemos un poquito, la primera obra de infraestructura que vamos a hacer va a ser retomar las políticas de vivienda, las políticas habitacionales. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio en localidades como el Trapiche, el Volcán, la Carolina, que son las localidades que estoy visitando hoy, digamos estamos en una gira por todos los pueblos y ciudades de la provincia. Las viviendas las vamos a hacer por administración municipal, es decir, en vez de llamar una licitación pública, vamos a confiar en la gestión municipal para que gente del pueblo, trabajadores del pueblo, sean los que llevan adelante la vivienda. Así que me decía el Intendente que acá quedan varios lotes de completar, unos 15 o 20 lotes más, me dijiste, 20 lotes más. Entonces seguramente los nuevos planes habitacionales vamos a comenzar para que este barrio en lugar de ser de 24 viviendas, sea de 44 viviendas, ¿no es cierto? En un futuro. Con lo cual va a ser numeroso el barrio. Felicidades, comparto la alegría que ustedes tienen, la emoción, la alegría de poder entrar a la casa propia. Felicidades, disfrútenlo. Disfrútenlo. Gracias. 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 Gracias.